Te invito a cinco charlas del camino de autosuperación hacia el amor y hacia el propósito personal. Primera charla, diferentes conceptos de amor que implica el amor y nueva perspectiva de amor. Segunda charla, diferentes conceptos de propósitos que implica el propósito y nueva perspectiva del propósito personal. Tercera charla, ¿qué te gusta haber vivido del amor? ¿Qué te gustaría sientes que quieres vivir del amor? ¿Qué te gusta haber vivido como propósito o propósitos? ¿Qué te gustaría y sientes vivir como propósito? En la cuarta charla vamos a hablar de qué es la espiritualidad, cómo consideras la espiritualidad, cómo te conectas con ella en relación a ti mismo. En la quinta y última charla vamos a hablar y a sentir la conexión espiritual contigo mismo. ¿Cómo te gustaría vivir sentir el amor en relación a la nueva perspectiva de amor? ¿Cómo te gustaría vivir sentir el propósito personal en relación a la nueva perspectiva del propósito personal? ¿Y qué tareas planificas hacer para que esto suceda? Estas charlas tienen un costo promocional de lanzamiento. Con consultas al mail a saúdedaalma.gmail.com Soy Fernanda, me dicen Nanda y espero tu comunicación.